Tremendo merengue, tremendo merengue, el saludo para La Brasa, quien está con nosotros aquí, para Don Rafaelito Román también, para todos los que significa música típica, para todo el que le guste el acordeón, todos ellos saludos. Hoy se cumplen ya 22 años de la muerte de Víctor Esteves, el trovador del norte. Fallece el accidente el 11 de diciembre de 2000, próximo a La Barranquita, en el cruce de la Antonio Guzmán, y fallece a los tres meses de convalescencia, tres meses que no se pudo, luchando por la vida de Víctor Esteves. El 11 de marzo del 2001 pierde la vida Víctor Esteves, y de ahí en lo adelante es escuchado en toda la radio, en el mundo, el más pedido. Bachata bellísima, un chimba arriba, Flaco, ahí. Vámonos, vámonos, vamos allá, vamos a seguir, señores, déjalo ahí, Flaco. Vamos a seguir, yo quiero enviarles saludos a los muchachos de Los Cocos de Jacagua, que me envían, hay un litín, pero no puedo mandarlo, a los muchachos de Valhalla Food Park, en la Presidente Antonio Guzmán, en San Francisco de Macorís. A todos ellos, saludos a Agustín, mi amigo, ahí en la ciudad de Nueva York. Saludos a la gente de North Carolina, North Carolina, y también de South Carolina, también a todos ellos. En las Carolinas, la gente de Miami, la Florida completa, la gente del estado de New Jersey, principalmente lo que están por ahí, por Byland, por Asecan, por Alante City, por Pleasantville, todos esos lados, la parte baja, baja, buscando el norte abajo del estado de New Jersey, y subiendo la gente de Pearl Samboita, saludos también, que siempre están en línea, la gente de Elizabeth, de Edinson, de Patterson, todo el estado, de Newark, de Hackensack, de Union City, de Jersey City, de New Brunswick, de Trenton, de Candon, de Pensocken, de Cherry Hill, de Mon, bueno, todos, el estado entero de New Jersey. Saludos para ellos, quienes están siempre con este programa, disfrutando de lo mejor, de seguimos. Merengueando, otra fémina con ustedes. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!